En el primer operativo se capturó a una peligrosa banda. Al Qaeda, a quien le hemos decomisado 62 carrucos de marihuana en ese sector y a quienes se les vincula, a quienes se les investiga por sicariato, por extorsión y por narcomenudeo. Posteriormente hubo detenidos en otras colonias. También en el sector de la Cruz Roja hemos detenido a dos individuos, supuestos miembros de la Mara MS, a quien se les decomisó dos AK-47 con sus respectivas cargadores y municiones, tres pasamontañas, un revólver y una pistola, y también Don Wookiee Toki y también unas varias puntas de cocaína. Los otros tres detenidos tienen orden de captura. El detenido es David Joel Rivera Hernández, de 26 años de edad. Él es originario y residente en el lugar de su detención. Tiene pendiente una orden de captura por el delito de violación con fecha del 19 de mayo del presente año, emitida por el juzgado Tegucigalpa. Tenemos a Carlos Giovanni Godoy Banegas, este fue detenido en el barrio Abajo. Tiene una orden de captura pendiente por el delito de desobediencia. Omar Fajardo, de 25 años, también tiene una orden de captura emitida el 8 de octubre del 2014, por suponerlo responsable del delito de hurto continuado. Los operativos continuaron y otras dos personas fueron capturadas esta tarde, por lo que la cifra se elevó a 11. Arnold Burgos, hoy mismo.